Hola César. Hola. ¿Estás de shopping o qué? No, realmente estamos aquí en pleno centro de Taipei. Estamos buscando un templo. Un templo aquí. Un templo de Taiyolo, de la misma diosa del mar que vimos la obra. ¿Qué coño? Pero si está aquí en medio. Mira, al lado del resto de las tiendas y de Lady Moon y todo. Pero bueno, aquí están los dragones. Tienen que ser. Sí, mira. Están sus demonios protectores. El superhíbrido de la superversidad. ¿Esta que tiene que ser? Pues vamos, vamos a ver. Mira, siguen las listas. Sí que estamos en el mismo templo. A la diosa del mar, Yanjou, Matsu, Pujou, Enchim. Y aquí en Taiwán y en muchas más parecidas. El tiempo del mar sigue protegiendo.